de seguridad social hoy vamos a hablar de seguimiento a un tema que no debería pasar a mi juicio muy sencillo de arreglarse las autoridades pues tienen la gana y la decencia de actuar correctamente y muy complicado de qué estamos hablando estamos hablando de este un vehículo que una persona con poder dentro del instituto que tiene asignado un carro lo utiliza para ir a dejar a su hijo para este tema invitamos a dos personas primero el licenciado José Domingo Argueta quien es el subgerente de prestaciones pecunarias total bien licenciado bienvenido y también citamos al señor Adán Abrego García quien es el piloto que tiene a su cargo este carro quien es don Adán ¿cuántos años de estar en el instituto? 7 años ¿7 años? ¿011? ¿011? ¿011? ¿011? ¿011? ¿011? bueno que bueno que el instituto de esas oportunidades de mejorar quien lo acompaña su gerente ¿011? segundo que Moscoso somos nosotros no somos representantes de la dirección de transporte del departamento de los servicios de apoyo Kevin Moscoso ¿estabas tú y de ello o no? día viernes ¿estabas del día viernes de los seguros? exactamente ¿y qué tienen que ver ellos en este tema Mónica? Buenas tardes señor presidente en primera instancia quiero agradecerle a usted por la denuncia presentada y a toda la ciudadanía que se mantenga también que hagan las denuncias correspondientes en este caso creo que acabas de decir una cosa muy importante hay que agradecerle a los vecinos la denuncia presentada porque fueron los vecinos los que nos mandan esta información eso es atinado de tu parte reconocer la labor de los vecinos que quieren más transparencia es correcto totalmente señor diputado entonces si hacemos un poquito de historia en la reunión que escribimos acá y me permito decirle que también nos vimos bien explícito o no pudimos contestar las preguntas relacionadas a la bitácora entonces el primer punto del informe que tenemos nosotros acá es que los compañeros de servicios de apoyo puedan explicar a ustedes la situación cómo se maneja la parte de la bitácora que los maneja el vecino y por eso es también para tener cuéntanos un poco esas hojas de control que no va a ser como el control de las motos veamos entonces bueno como creamos lo que comento señor diputado la normativa institucional aplicable es el acuerdo 2020 este es el normativo para regular la adquisición de distribución uso, manejo y control de combustible diésel y gasolina canjeada a través de cupones y vases para los vehículos y máquinas de inversa propiedad instituto este acuerdo en su artículo 21 nos establece el procedimiento para el despacho de cupones en el procedimiento también este mismo artículo 21 nos refiere el artículo 19 el mismo instrumento legal en el cual nos establecen los documentos que deben de presentar las unidades administrativas centrales a la dirección del transporte acompañadas de la dictadura en el presente caso el departamento de medicina legal presentó el formulario que es ya 62 que es la hoja de ruta perdón el formulario de T24 ¿cuál? el formulario de T24 que es la hoja de ruta la cual el piloto es el responsable de consignar las distintas diligencias o condiciones que realice en la fecha establecida en el formulario en este caso consignaron el kilometraje y fue presentado al área de combustibles para que se despacharan los cupones correspondientes acompañando la dictácora la dictácora es correspondiente en cuanto a la dictácora me puede quiero ver cuál es la dictá para la ADN pero esa es la que tú me estás enseñando ese es el formulario que presentan para el despacho de gasolina que deben acompañar esta dictáctica en cuanto a la dictáctica me puede ampliar más el compañero el producto de la dictáctica el producto de la dictáctica que lleva el control de los fondos de combustible ampliando un poquito el tema solicitamos el motivo de la comisión que se refiere al nombramiento de la hoja de ruta que están especializando con el despacho que se lleva con consiguiente se anota la dependencia que indica de este tipo que significa la división de transporte que es que le está dando el consumo de combustible luego lo que es la firma eso lo vamos a sacar ese motivo de la comisión ese 25 es la hoja de ruta con la que yo se llamaba hacia arriba 25 es el número es que no tengo esa hoja no tiene esa hoja estoy viendo otra es esa es esta esa 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 es la hoja es otra aquí indica el número formato T24 si gusta te cuento de T24 es el formato para la cual se les puede evitar aquí arriba en la parte superior hoja de ruta abajo número 25 y 24 entonces los siete motivos de la comisión este o eso entonces hayas que les pierdan el consumo posible con consiguiente la dependencia que abastece que es la firma del despachador o responsable que es quien da el combustible y de la dirección de transporte seguido a eso los kilometrajes tampoco para que ellos reciban el consumo la cantidad de combustibles que les están brindando y lo indican tanto es del piloto al conductor en este caso es el piloto que firma el combustible que les están brindando aquí hay dos preguntas ellos están bajo tu cargo o no no ellos no están bajo tu cargo están bajo el departamento del servicio de apoyo también dos preguntas para el servicio de apoyo la primera obviamente hay una diferencia entre controlar la gasolina y controlar el carro porque yo puedo tener un carro y para que me da hueva irte a platicar y que me dé gasolina le pongo de gasolina y yo lo uso no necesariamente de aquí entonces no va necesariamente de la mano controlar la gasolina con controlar el carro digamos pues sí el uso del carro y una no estábamos hablando pero digamos antes previo a eso ¿cómo deciden a quién asignarle vehículos? los vehículos son asignados a través de el departamento del servicio de apoyo al estar acá en la sugerencia bueno servicios de apoyo no asignan vehículos entiendo yo servicios de apoyo es la delente del departamento porque está la sugerencia administrativa está el servicio de apoyo y está transporte pero ellos no asignan ellos vienen y asignan los vehículos hacia las dependencias correspondientes de reciente adquisición pero esta gente los pidió o sea tú no vas a decir todos esos pictores que con las motos digamos se están moviendo tú no decís a quién dártela no a realidad tú pediste cinco motos agarra cinco motos o dos porque se quede de marmo totalmente así es es el punto ellos se asignan pero no asignan como ellos compran y ellos se quedan en el inventario tienen que ver a quién le cargan a solicitud al que pidió a solicitud la pregunta es ¿por qué llegan los vehículos ya a solicitud por qué digamos en el caso de esta señora doctora Sara Sara ¿por qué tiene asignado un vehículo? ¿qué necesidad tiene ella de tener un vehículo? el vehículo está asignado al departamento ¿por qué le asignamos al departamento un vehículo? en el caso del departamento de medicina legal que llevamos aquí ir a las cunas ir a los imputados ir a ver las evaluaciones también al interior para la fuerza de invadir desde que se hizo oir entonces ellos los médicos son transportados para ir otras partes para la fuerza de la correspondencia pues más entonces y de aparte de eso también en ese mismo edificio está el departamento de trabajo social entonces también comparten ese vehículo con el departamento de trabajo social ¿cómo controlamos el kilometraje? a través de la de la biblioterapia es el formulario pero ¿hacen algo? ¿cómo así? ¿cuál es el formulario? es este el apartamento es este pero digamos que este ¿cómo controlamos el kilometraje? es mi pregunta ¿hacen algo al respecto? es la responsabilidad de cada unidad lo que pasa es que entonces no controla está descentralizada usted no lo controla yo puedo llegar a las dos semanas a que me da servicio de cinco mil kilómetros y a las dos semanas otros cinco mil kilómetros y pues sí no lo controlas es a través de la dictápora es más hasta me vas a felicitar escucha qué montón de kilómetros es por galón pues como no te pido gasolina sino que agarra el carro y lo mando a todos lados no sé si me entendés el punto tiene que sí que lleva un registro y se lleva un control en los sistemas que se lleva a la ayuda de transporte a la hora de hacer todos los registros que no son de los mensajes tanto el que está donde dice al sino el que dice de él tiene que coincidir para que se le pueda dar el siguiente abastimiento del siguiente día por ejemplo pero de igual manera los controles que se llevan coinciden para los registros coinciden en qué en llevar los controles por ejemplo le pongo el ejemplo si en un tabaco aquí hay un despacio de kilómetros que se le damos digamos este porque si no controlas decime no controlas pues restame ahí 626 menos 159 626 menos 159 467 este es 1239 menos 626 y restame aquí 500 menos 239 885 menos 500 son 385 entonces dígate cuantos garrones como están los garrones que me dices donde dice combustible gastrocinado ahí sale la cantidad de combustible y el punto de 17 en este caso de la 467 dividido 11 467 dividido 11 42 y 613 dividido 14 261 dividido 7 y 385 dividido 9 digamos que si tú agarras los kilómetros por galón pues te está en el rango 42 kilómetros por galón a este carro el único día que podías decir es una semana quizás 30 pero qué pasa si de repente resulta que el carro hace 120 kilómetros ganó posiblemente el jugador quedó porque también se robaba es mi pregunta porque si esto lo tenés digital puedes jugar con los números y sacar alertas pues para para mandar reportes de pareciera que este carro se está utilizando más de la cuenta ¿estos lo manejan así? no nosotros lo manejamos con muchas cosas pero se digitaliza hay una digital si se ingresa para que tengamos esta info ideal esta info con gps ya sabes que el kilometraje de gps ya con esto están yéndose a donde no es esas son ideas que después les podrían dar a ustedes para coordinar o controlar mejor este tema pero miren a raíz después de la fiscalización empezaron a enviar correos dentro de el uso inadecuado y responsable de los recursos institucionales debe ser denunciado el uso inadecuado de los recursos ¿estos lo mandan a ver? si lo está mandando por correo pues si funciona la presión que se genera a raíz de fiscalía esto ya lo hace el Ix como algo propio si a raíz si se recuerda la petición aparte de lo que están platicando los compañeros de la Secretaría de Poder también me solicitó usted señor diputado que reiterara las circulares el uso y el manejo del vehículo aparte de eso ya se lleva un control de los 31 vehículos que están a nivel nacional porque hay 29 que están en la departamental en las delegaciones y cada departamentales y aquí central pero si tienes tú a tu cargo no están distribuidos en cada delegación pero como soy parte de ellos necesitamos ver la parte de los movimientos de los vehículos y coordinados para ver la otra situación fue que hicimos también reiterar las circulares que ellos también han han mandado o han mandado por escrito y la volvimos a reiterar nosotros dándole cumplimiento a las normas específicas del uso y posición de los vehículos entonces también esta parte de acá que también yo le he tenido también era de ver que se cierra la parte de esa entonces de mandar una nota totalmente entonces vimos también que la silencia de integridad de transparencia empezar a acatar toda la parte de las fotos que usted tiene ahí del uso correcto de los vehículos ya mire una pregunta su gerente usted tiene el mismo apellido que la señora esta doctora Salazar son parientes no ni cerca no ni de primero segundo grado nada ni parientes somos igual claro igual que la mención entonces en base al grado de consanguinidad y de conformidad de conformidad con la ley es el artículo el artículo 190 del código civil y el artículo 191 y el 192 donde habla de los grados de consanguinidad primer grado de consanguinidad padres y hijos segundo grado de consanguinidad hermanos abuelos y nietos tercer grado de consanguinidad bisabuelos bisnietos tíos y sobrinos cuarto grado de consanguinidad primos sobrinos nietos y nietos tíos y abuelos en el grado de asignidad a diferencia del grado de consanguinidad el grado de asignidad se refiere al parentesco que se establece en edad un vínculo legal con el cual del matrimonio en este caso el parentesco se extiende a la familia del conyigo y es decir a los parientes del esposo o esposa el grado de agilidad respecto a las mismas líneas ascendientes y descendientes pero tienen un pariente común ustedes no no por eso le estoy explicando el primer grado de agilidad conyigo si la mamá de ella es prima de tu mamá no son parientes pero si hay una relación familiar que no está prohibida para trabajar me preguntan si ustedes tienen alguna relación familiar primo en común tío en común lejano algo nada no podría ser lejano pero no señor no no se juntan para diciembre no señor no es que como que me diga que mi dosa piden sargentes al azar no te creo no 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 tengo pruebas de lo contrario ¿tenía usted conocimiento sugerente que esta doctora ya había sido denunciada por a la sugerencia de transparencia por el mal uso de vehículos no señor no no ya tenía una denuncia tal vez le pregúntan a los de cita y ella tiene una denuncia por abusar del uso de los vehículos ¿verdad? no tengo conocimiento una segunda bueno usted piloto ¿cuántas veces ha ido a traer al hijo de la doctora al cuento? una sola vez o sea si yo tengo usted está jugando aquí supuesto que cuesta mucho encontrarlos si yo tengo más fotos y me mandan más fotos de usted en diferentes ocasiones yendo a dejar el hijo de la doctora aquí vino a mentir y por mentiroso tendría que ir por defender a alguien usted obligadamente va a traer a su hijo usted me viene a decir aquí que solo una de esas llevaba el niño en el colegio si o alguna otra más no yo tengo que no yo sé que usted viene más fotos me las ofreció mándenmelas de diferentes días de diferente ropa diferente carro uno detrás de otro y yo por supuesto las haré llegar a donde corresponda porque aquí el piloto nos viene a decir que qué mala suerte que la única vez que puede dejar al hijo de la doctora al colegio usted le tomó una foto por supuesto si me cuentan que es recurrente o era recurrente que ese carro fuera a dejar al colegio alguien más que maneja ese carro solo tú o sea que si ha llegado una, dos, tres, cinco o diez veces tú se lo ha ido allá y aquí están mintiendo no el pasado ¿cómo que ha pasado? es una vía donde queda esa vía está en Tercerares una cuarta más adelante está sobre el lagón 11 que avenida ¿de dónde? 11 calle ¿de dónde? 11 calle ahí está el colegio y esa es la ruta por la que comúnmente pasas a veces sí le decía yo voy mucho a por decirle a a a a los juzgados pues es una ruta que se agarra usted sabe que ahí está cercano todo ¿verdad? entonces yo a veces con la cola que se hace al bajar son las nueve a veces me derrío otras áreas ajá entonces yo trato de buscar alternativas pueda ser ¿verdad? de ese punto en el caso este de que salió esto de la foto realmente y yo le decía ese día yo venía de juzgado y me llamaron me decía es una emergencia y podía pasar y yo estoy obedeciendo ¿verdad? aquí está claro que tú seguís instrucciones sí, sí yo pasé ¿y lo fuiste a dejar a su casa? no 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 el departamento donde ella estaba en una reunión que se realizó ese día se realizó ese día yo lo llevé al departamento del departamento oficial ya casualidad que un día usted pidió que fueran a dejar el vehículo ajá que se recuerde el milleo donde bien ¿qué estás haciendo? bien ahí yo ¿quién decide a dónde va el mercado? la necesidad es el mercado se va el mercado se va ¿quién decide que necesidad el mercado? ¿qué no? ¿qué es la que decir ese carro tenía una hoja de ruta ese día y con una llamada que se desvía y se puede traer a la gente y desde y y Yo no quiero que oigases lo que ella dice, tendría que investigar qué andaba haciendo ese caro ahí, tú la estás defendiendo a ella, ella te tiró de cabeza, sin vida. ¿Pero eso es tú? ¿Se va pasando el pecho? Sí, anda el pecho. ¿Estás bajando a traer al chico? ¿Qué casualidad es el pecho de ella? ¿Cómo tú se respira y le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer el carro para mí? ¿Esto sí es? ¿Ese fue el piloto de loco para él? ¿Vale? ¿Usted fue el piloto de loco? ¿De loco andaba ahí? No, no. Enviado. Enviado. Y ahí van a aparecer varias cosas con carros distintos de atrás, siguiendo a traer. ¿Van a tener ya las cámaras, unas cámaras cercanas ahí de la municipalidad de los últimos meses? ¿La puedes tener? Mi hermano no sabe que era seguido. ¿Y tú aquí me trajiste solo una vez? Sí, como le digo, pequeñamente... ¿Pero usted puede olvidar que no haya sido más? No, no tengo amantes. ¿Por qué? Realmente no tengo amantes. ¿Qué es eso? ¿Por una vez? ¿Por una vez yo te voy a mandar los datos? No van a aparecer. No van a aparecer. Después no, más veces. Y tristemente, yo sí creo que hacerle caso a la directora no es una razón. Es decir, a ella se quiere despedir, vamos a hablar de los otros. El otro hizo caso, pero por mentirosos sí ya se quiere despedir. Si no le comprobamos que le iba aquí a mentir, no se la cara. Como nos mintió la doctora, no acabó de despedir. No, doctor, lo tiro de boca. No, doctor, lo tiro de boca. No, doctor, esto va a ser en el procedimiento, pero que voy a decir, es que no hay que decirle a dónde va. Vamos a ver, ¿qué es eso? Ah, esto es lo que le pagamos nosotros a la directora, 17 mil mensajes, por bajar de 8 a 4 de la tarde. Y no le aclaro para ir a traer a su hijo, al colegio. Bueno, señor, su gerente, usted se comprometió a hacer una investigación en este caso. ¿Qué ha investigado y qué ha hecho? Bueno, el hecho de la investigación hizo. Después del análisis y los estudios de la investigación que se hicieron y de la anuncia presentada por usted, aquí estamos en el 1090, que usted está vencida en la programación de la institución, en base a los hechos denunciados por su persona. Entonces, se procedió de conformidad con el 1090 y se trasladó el expediente correspondiente a la subvencia de los procesos humanos. Una vez más, ¿qué investigación realizó usted como su gerente, como persona a cargo de estos refugios, como jefe directo de esta persona? Persona, ¿qué investigación realizó usted sobre este caso? Solicitamos al Departamento de Servicios de Apoyo, a través de la división de transporte, donde solicitamos la situación del corrido del vehículo, para determinar si hay otras... ¿Cómo los servicios de apoyo pueden saber el recorrido del vehículo? Es a través de la... ¿Tiene GPS el carro? Sí, tiene GPS. ¿Revisamos el GPS? Sí. ¿Cuántas veces se desvía de la ruta y pasa cerca del colegio el vehículo? Yo llevo a menor punto de la puerta porque no estoy en esa área, yo estoy en esa área de estadística. ¿El vehículo? ¿Tú ya viste el GPS en los últimos seis meses? En los últimos dos meses, de esta parte para acá, ya lo vimos, por la solicitud de que hice a Transportes, entonces en Transportes le dijeron que lo más pronto que nos podían dar, eran dos meses, y en esos dos meses establecimos seis veces que se llegaron a ese mismo punto de edad. ¿Seis veces se deshubo el carro? Así es. ¿Y eso lo cargamos nosotros? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Se terminó todo de los últimos dos meses que pasó seis veces, la verdad? No, la verdad, ¿cómo le digo? Yo paso... ¿Cómo le digo? ¿Qué es bien? Yo le digo, para decir, no vale la pena mentir en estas investigaciones. Yo ni sabía que había que hacer eso. El GPS, el imagen, cuando usted se detiene, cuando usted se detiene, cuando usted se detiene. ¿Cómo le voy a explicar que se estuvo ahí cinco, menos ocho minutos cuadrados? No sé. ¿Va a aparecerle en el GPS? Como le digo, yo... Pasa. Y ha pasado. No lo niego, yo le pasa algo. ¿Sin parar? Pues... ¿De casualidad no se sube un niño? No, 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 no. Cuando usted va al problema, no, no, ni una parangana, no, no. GPS, en los últimos dos veces, hemos visto que el carro se detiene ahí, no puede estar varios días. ¿Sí? Para dejar cuatro años. ¿A qué hora? Ah, está al tipo seis, once de la mañana, ocho de la mañana, ¿sí? Sí. Yo no, 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 no. Ese servicio se mantiene seis minutos y siete minutos. Bueno, mándame el recorrido del GPS. ¿Va a traer usted a la doctora a su casa? La IBAGAR. ¿La IBAGAR? Sí. ¿Dentro del uso permitido del vehículo de ti va a traer a su casa? No, señor, sí. Claro, los humanos, o sea, ella pide que la van a traer, la van a traer y va sacando el chico al colegio, en el carrillo. Una razón, sí la IBAGAR a traer a varias veces, en el sentido, cuando tiene los llanos que es la mamá, el chico, como los niños la parqueo a los otros, o, bueno, a ella, pero no la parqueo. Y entonces, yo sí la IBAGAR a traer a su casa y a veces. Bueno, hemos permitido, es una mamá de los otros vehículos, totalmente, que ya me gustaba. Yo pienso que tú, como piloto, tenés que crear tu trabajo, porque la verdad, no tenés lo que es culparla a ella, que es su culpa sola. La que tiene que explicar, por qué jocotes, tú le pediste que la fuera a traer a su casa, ella pidió a ti que fuera a su casa, es culpa de ella. Sí, pero tu chance es hacer casa. Es lo que le digo, yo vengo a... A decir la verdad. ¿Has asido a traer a tu casa? Sí. ¿Has ido a la zona 15? ¿Hacer algún favor ahí, para ella? Zona 15, sí. ¿Multimédica? Sí, sí, en su vida. ¿A qué has ido a Multimédica? Igual a traerla o a dejarla. ¿Sabe usted que ella, en Multimédica, tiene una clínica privada, donde ella trabaja? No, señor diputado, no tengo conocimiento de eso. O sea que, ella, usaba el piloto para ir a su clínica privada, a firmarle que le lleva documentos para que firme. ¿Alguna vez te ha mandado al supermercado un autor? ¿Al supermercado? ¿A un par? Bueno, ¿sabes país como es Caisman? Porque, explico, póngase un día en el área del departamento, creo yo que es donde ella dice que se ocupa el cargo para todo el departamento, lo dijo ahí, ¿verdad? Entonces, a veces se necesita, celebran, por decir, el Día de la Madre, alguna actividad del departamento, pues, a mí me han pedido apoyar en ir a recogerlas, pues, algún pastel, alguna comida. ¿Han ido, has ido al supermercado a hacerle favores? Como les digo, he ido a traerlo. Miren, su gerente, más claro, no está. Va a la zona 15, donde tiene una clínica de esta doctora, usa el carro para las favores privadas. Van varias veces a traer al chico al colegio, al hijo de ella, y van también a hacer favores al supermercado. ¿Para eso quiere usted que usen los carros? No, señor, es para cosas de trabajo. Ya tiene acá. ¿Qué más hicieron, aparte de pedir el GPS, dentro de su proceso de investigación? Lo que hicimos, en base a la investigación, más es solicitarle a ellos la situación de las mitácaras, y de todo, y eso fue lo que complementamos para trasladar a recursos humanos, a parte de la ITAC. ¿Qué le está pidiendo usted a recursos humanos? A recursos humanos, que aplique en 1090. ¿Qué dice en 1090? ¿Qué le está pidiendo específicamente en 1090? En 1090 se puede establecer los artículos 114 o 115. Ahí dice, a recursos humanos le corresponde. ¿Qué dice el, si el, usted mandó a decir, aplíquenle, ¿qué nota mandó a recursos humanos? ¿La trae ahí? No, no la traje, señor diputado. ¿Pero ya la mandó? Sí, ya mandó. ¿O no la ha mandado? No, ya la mandé, señor diputado. Vamos a pedir que nos manden una copia de eso. ¿Y qué dice la nota? La nota se dice que se hizo el procedimiento, se hizo el procedimiento administrativo. ¿Y qué encontró? No, donde encontramos fue la parte de las bitácoras del vehículo que sí llegó a ese punto las seis veces. Pero, ¿por las bitácoras descubrió que llegó seis veces a ese punto? No, por el GPS. Por GPS. Pero las bitácoras no dicen eso. La parte es que hay que ver la parte de la bitácora por el recorrido del vehículo que ya necesitaron los compañeros allá. Pero ahí cuando usted mira el recorrido del GPS versus lo que está en la bitácora y ahí hay una mentira. Totalmente. Entonces ahí verificamos eso. Aparte de eso, la corrida de audiencia en base a la denuncia que usted nos presentó en la primera reunión con los constados pasados. ¿Y qué más piden? Lo que se pide ahí es que se aplique el mismo evento. Pero usted mandó una nota diciendo el 1415. ¿Qué dice el 1415? ¿Cuál me dijo que se está pidiendo? ¿114 y 115 o 115? ¿Cuál está pidiendo? ¿114 o 115? Se está pidiendo... Se establecen tres clases de sanciones disciplinarias las cuales deben imponerse con estricta sujeción. Esta vez amonestación verbal. Es la sanción que a criterio del jefe le ha dado se aplicará al trabajador por haber incurrido en una falta leve a sus deberes. Considerada de poca trascendencia. Amonestación escrita es la sanción que debe imponer al jefe inmediato que se haga de lo siguiente. Cuando el trabajador incluyen dos sanciones verbales. Cuando la falta cometida amerite un apercebimiento por escrito antes de efectuarse el despido. En los demás casos en los que el jefe inmediato desee dejar constancia escrita de la sanción disciplinaria para los efectos de la evaluación del desempeño y para garantizar el correcto funcionamiento de las entidades a su cargo. Para el jefe inmediato imponga esta sanción es necesario que oiga al trabajador en un plazo de tres días hábiles. A fin de que por escrito dé las explicaciones que estime conveniente. ¿Le dieron audiencia a esta señora? Sí. ¿Usted le dio? En el primer paso del primer día que nos presentó usted la denuncia se le corrió audiencia. Donde se le corrió audiencia y ella dio explicaciones del caso. ¿Qué nos explicó del caso? Del caso nos explicó que había ido porque era una emergencia de su hijo. Y dijo que había sido solo una emergencia, una vez. Sí, entonces en esa parte de ahí lo que se hizo fue no aceptar el descargo de él y se trasladó ahora con sus manos porque ese es el procedimiento. Bien, suspensión de trabajo sin goce de salario hasta por ocho días. Esta corresponde imponerla al jefe del departamento de recursos humanos cuando el trabajador sea objeto de dos amonestaciones y días o cuando incurre una falta grave contra los deberes propios de su cargo. En los casos que se compruebe omisión de parte del jefe inmediato superior con relación a la aplicación de lo dispuesto, en los incisos A, B y C, el superior jeráico inmediato le corresponde informar a recursos humanos. Usted la cita a ella para que presente un informe escrito y ahí, ¿qué le dijo de haber venido a mentir aquí? ¿Por qué mintió aquí esta señora? En la corrida de audiencia. Acá con nosotros, ¿por qué mintió? No sé por qué mintió. No le pregunto eso. ¿Por qué nos hiciste quedar mal? Nos hiciste quedar mal a mí. Le había dicho, usted ya se va a mentir en nombre del instituto. En ese momento no, pero cuando ya estaba la corrida de audiencia, ahí determinamos nosotros que ella mintió aquí con usted porque a la hora de hacer su descargo pone las pruebas correspondientes que dice ella que fue por situaciones médicas de su hijo. Entonces, el procedimiento que se hace es no se acepta, se traslada a recursos humanos para su... Ahora, su gerente, usted ya, digamos, vio la primera falta que es aquí, enfrente a todos los afiliados del instituto, mintió. Ese ya se trató. Mintió. Y ahora usted viene y revisa los GPS de los últimos dos meses y encuentra que ella sí ha ido más veces. Totalmente. Entonces, si... Volve a mentir. Es otro expediente. Sí. Vuelve a correr. Así lo dicta en el mes 1090. Se corre otra vez. Otra audiencia. Porque vuelve a mentir. Porque ella en tu cara le digo, solo he ido una vez. Perdón, entonces, si hace el otro proceso administrativo que se tiene que hacer, se corre a las audiencias, se escucha para no perder el debido proceso de las seis que ya le mencioné. Se le corre, ella da sus pruebas de descargo, no se acepta y se trata de dar recursos humanos. Tuve una emergencia, no es prueba de descargo. Ah, no, 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 no. Es que... Pues claro, ella tiene que dar su explicación. La primera es la que ya le expliqué, la que usted está mencionando. Y ahora tenemos tres más. Van, ha pedido que la vayan a traer a su casa. Ha pedido. No, no, aquí no lo canto decir. O sea, hay tres sanciones más. De ella. Que usted ya tiene conocimiento. Ha pedido que la vayan a traer a su casa. Ya quedó claro que sí. Ha mandado al piloto al supermercado. Ya quedó claro que sí. Y va o manda al piloto, al vehículo, a una clínica que ella tiene. Y multimédica son aquí. Tres abusos más. Entonces, la primera fue la que venimos. La segunda fue la de los GPS. Y la de hoy hay que correr a la policía. Claro, como parece. Que está otra vez aquí. Para no... ¿Qué manda usted a pedirle a la Dirección de Recursos Humanos? Que aplique en un momento. Pero qué, hay un montón de sanciones. Es que lo que pasa es que ahorita hay otros antecedentes que es lo que está diciendo. Pero en la nota anterior, aquí hay más. Pero en la nota anterior, ¿qué le manda usted a pedir a Recursos Humanos? ¿Qué propiede a la suspensión o la cancelación? Del contrato. Sí. Usted manda a pedir la cancelación del contrato de la doctora. Y la suspensión. Y la otra, con esta aquí hay que hacer el proceso administrativo. Bueno, con esta ya no cesar. Por mentirosa. Doble mentira. A eso voy. Porque entonces tengo que hacer el proceso administrativo. ¿Me entiendes? Y en la otra sanción va la solicitud de que se vaya del instituto. Se ha planteado, director, porque creo yo, se ha planteado el peculado por uso. O sea, eso es un delito en el Código Penal. ¿Por qué no la denunciamos por el peculado por uso? Comete el delito de peculado por uso el funcionario y empleado público que para fines distintos al establecido en la administración pública utilice o permita que otro utilice en provecho propio de terceros vehículos, maquinaria de cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se haya bajado su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública. Así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de ese delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de 10 mil a 50 mil e inhabilitación especial. ¿Por qué no la denunciamos por este delito? Se tiene que terminar el debido proceso administrativo. ¿Sí? Son dos líneas distintas, ¿verdad? Son dos procesos distintos, señor diputado. Hay que abogar el debido proceso administrativo. ¿Sí? Bueno, está claro usted, subgerente, que es innecesario este desgaste que está sufriendo el instituto por una persona que utiliza mal los recursos del Estado. Totalmente, señor diputado. Y que lo correcto era haber venido aquí a decir ya no está. Porque aquí en el instituto sí cuidamos los bienes del Estado. Como eso ya le corresponde a Recursos Humanos. Entonces, Recursos Humanos tiene que decir eso. Bueno, Recursos Humanos nos acompañará en la próxima reunión para ver cómo van las sanciones. Pero, se da cuenta que no era o no es solo el tema de... Voy de casualidad a traer una vez en la vida por una emergencia al niño al colegio. Son varias veces que está registrado en el GPS ir a traer al chico al colegio. Y está claro que la han ido a traer temprano a su casa. Ha mandado al piloto y al carro al súper. Y pide que el carro vaya a la clínica privada de esta doctora. Abuso tras abuso tras abuso. Si no eres bueno en lo poco, no sabes cuidar un vehículo. ¿Qué podemos esperar de los pacientes que ella revisa para darles su pensión? ¿Transparencia? ¿Pensiones justas? ¿Aplicación de la normativa? ¿O corrupción y abuso de autoridad? Bueno, creo que sus manos está a corregir el rumbo. Totalmente. Despidiendo a esta persona. No le veo por dónde más. Por supuesto, pidiéndole también a los pilotos que sí, son responsables de hacerle caso al jefe. No hay otra. Tampoco vamos a poner a pelear al piloto con el jefe. Eso no tiene sentido. O sea, el piloto es piloto. Y vaya para acá, vaya para allá. El que asume la responsabilidad de dónde manda uno al piloto es un nuevo jefe. Eso creo que tiene que quedar claro. Pero también lo que tiene que quedar claro, creo yo, y es importante, es una nota a los pilotos que se sientan en confianza de quejarse con las distintas autoridades superiores o con la misma cita. Superintendencia de Transparencia en secreto si sabe que alguno de sus jefes está abusando del uso de los vehículos para que no se vean envueltos en un problema. Bueno, cita entiendo yo que se pueden hacer denuncias anónimas. Tal vez un correo a todos los pilotos motivándolos o a los que tengan a cargo los vehículos, motivándolos a hacer estas denuncias sobre abusos que estén incurriendo los jefes en los usos de vehículos del Estado. Porque yo sí entiendo que debe de haber vehículos para uso, hay trabajo que conlleva vehículos. Yo, por ejemplo, lo platicamos con los señores acá. Tengo mis dudas de comprar más motos o no, pero también entiendo que para andar dejando temas y documentos, por ejemplo, venir aquí al Congreso a traer información, la moto es una maravilla en la ciudad. Culpa del alcalde este que tenemos, que nos tiene sumido en el peor tráfico de América Latina. Pues entonces la moto es una solución, pero hay que dar el buen uso. Y ahí, digamos, actuar de forma correcta desde los pilotos, denunciarnos. Pero yo entiendo que si denuncian abiertamente, pueden perder el trabajo, porque la relación es muy cercana. No debería. Pero... No debería. Estoy de acuerdo, pero pasa. Y la relación del piloto con uno de jefe, pues debe ser de confianza cercana. Y no se apunta a pelear. No te llevo, va. Llévame a tal lado. No voy. Aquí tienes que entender que mando yo. Pero yo también, como mando, soy responsable cuando agarren en el abuso. En ese tema. Entonces creo que tiene que agarrar una nota. Así como ya mandaron una, creo que podrían mandar otra a los pilotos, que ahora sí que digan los pasos para denunciar en cita los abusos que están cometiendo los jefes. Vamos a coordinar con los compañeros del servicio de apoyo y dirección de transportes. Yo quiero pedirles a ustedes que me preparen el GPS de este carro de lo más para atrás posible. ¿Verdad? Para tener las pruebas de separar a esta persona inmediatamente del puesto y preparar una denuncia penal. Para esta persona, por supuesto, yo esperaría que el Ix la ponga para que no vayan incluidos ustedes en omisión de denuncia en la que nosotros vamos a plantear. ¿Verdad? Pues ni modo, toca a veces corregir. Yo espero que usted dé el ejemplo sugerente tomando las medidas disciplinarias adecuadas. Porque entiendo que esta persona, en lugar de haberse arrepentido de haber abusado de los recursos del Estado, volvió a mentir diciendo que solo fue una vez. Y como usted ve la actitud también de ella acá, donde lo niega, pues hasta que casi que ve la foto, dice que no sabe qué anda haciendo el piloto en el colegio de sus hijos. Echando de boca al piloto. No sé si esa es la actitud que nosotros queremos en el instituto de nuestros jefes. Creo que no. Mucho por corregir. Sugerente le queda en sus manos un tema sencillo, pero como le dije, da para más. Da para mandarle a pedir a los pilotos su apoyo en la transparencia. Da para poner el ejemplo. Y da para paso a paso ir llevando al instituto donde todos queremos. Un montón de gerentes, un montón de trabajadores al servicio de usted afiliado. No al servicio de ellos mismos, pues. Ya tengo mi carro y mi piloto para ir al súper, a mi clínica privada, a mi casa y a traer al niño al colegio. Todo malo. Bueno, le agradezco mucho. A usted, señor. Gracias.